Yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo y la gente va a poder participar. Si yo pierdo, me voy. No, no, si, híjole, la verdad no, no sabía, si, si, no, ¿qué? ¿Cómo que no? No, no sabía, ah, yo sí, sí sabía eso, creo que es muy obvio que sí, sí, sí lo sabía, la verdad no sé, sí, sí, sí lo sé, algo así había escuchado. ¿Está bien que nos pregunten sobre eso? Mira, lo que opinan de esta revocación es pura pérdida de tiempo, para mí es pura pérdida de tiempo. De todos modos, la revoquen o no, va a seguir, va a seguir en el poder. Está bien que lo haga, tiene que ver el pueblo también, si uno quiere. Yo lo veo mal, más que dejen trabajar a este señor, lo dejen trabajar a gusto y yo creo que está haciendo bien las cosas. ¡Qué profundo! Pues que es bueno, para que todos estemos de acuerdo, si realmente queremos que siga a López Obrador o no. Mi punto de vista es que pues que debe de seguir para que termine su sexenio. Pues estaría bien, ¿no? Porque muchos hacen bien su trabajo. Es una revocación que favorece al pueblo. Espero que salga la gente a votar. ¡Volad mis pequeños, volad! Pues que está bien, ¿no? Yo la verdad no quiero que sigan. Que está bien como ejercicio de soberanía, porque pues se deja el papel del público, o más bien del ciudadano, decisiones importantes. Creo que en parte está bien, creo que se me hace una persona muy incompetente, que no está capacitada, entonces creo que el que él esté en el poder, pues no estoy de acuerdo. ¡Renuncio! La verdad, pues yo siento que, bueno, a mi parecer no está haciendo bien las cosas el presidente y sí estaría que revocara, ¿no? O que hicieran algo para ver que se ponga las pilas, ¿no? El presidente, no sé. ¿A favor? ¿En contra? Si yo voto a favor, es bueno para él. Si voto en contra, de todos modos se va a quedar. ¡Ya valió un malo entonces, eh! ¡Ya valió! Me en contra. Pues yo en contra. Pues la verdad, no sé, la... ¿A favor? A favor. A favor de que se vaya. A favor. A favor, tal vez, no... Definitivamente sí a favor. En la democracia, el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Lo único que les pido es que no coman ansias. ¡Gracias!